Bueno, para mí ha sido un gran honor de poder venir aquí cumpliendo mi misión diplomática. Honduras es un país, para mí, es la primera vez que he trabajado aquí, y para mí este puesto como cónsul general, para mí es un desafío nuevo, pero ya tengo todo en mi mente que mi trabajo siempre, digamos, cumplir un papel como puente, un error para hacer mejor puente entre ambos pueblos hermanos, para que cualquier proyecto de intercambio, especialmente académico, cultural, informativo, para enriquecer, para mejorar entendimiento mutuo entre ambos pueblos, y a través de diferentes proyectos de cooperación o intercambio cultural, académico, informativo, que para fomentar, digamos, diferentes proyectos de cooperación, digamos, de escala pequeña para mi mente, esto vamos a hacer a través de diferentes organizaciones no gubernamentales, a través de nuestros contactos con, por ejemplo, con los sacardes, con diferentes departamentos aquí, para buscar una mejor cooperación entre ambos pueblos. Y esa cuestión, siempre, con motivo de, bueno, respetar, digamos, a base de unos principios, digamos, que el proyecto siempre ha sido factible, que el proyecto siempre ha sido, digamos, transparente y, digamos, que puede beneficiar a ambos pueblos hermanos. Y eso es, digamos, el principio que voy a trabajar junto, digamos, con nuestra embajada allí en Tegucigalpa, con su colaboración con el gobierno hondureño. Yo, como un papel, digamos, suplementario, espero que este pequeño torturinado que puede servir para ambos pueblos. Tras su visita a la Universidad de San Pedro Sula, ¿cuáles son las expectativas que generan usted la academia en Honduras, y particularmente la relación ya existente con esta institución educativa y el consulado de la República de China, Taiwán? Bueno, nosotros nos encantaría, digamos, de poder servir para este tipo de intercambios académicos, culturales, educativos entre ambos países. Yo, personalmente, según la visita, me siento muy orgulloso de que los estudiantes jóvenes de esta Universidad de San Pedro Sula, pues, estudian muy bien, digamos, tienen idea para empujar a través de diferentes proyectos de cooperación. Por ejemplo, lo que está empujando ahora la universidad para una visita, digamos, de la Facultad de Arquitectura, va a Taiwán para buscar sus mejores incentivos. Allí se puede enriquecer muchísimo, expresando su idea en su obra, digamos, en su teoría, digamos, de la arquitectura. En Taiwán, pues, tenemos varias universidades de cuenta con Facultad de Arquitectura, también, ingeniería, civil, etcétera, que puede facilitar para estos jóvenes. Y estos jóvenes también pueden presentar sus ideas para enriquecer a los estudiantes teoneses, profesores teoneses, en este aspecto, en esta tarea, digamos, de la ciencia de arquitectura. Arquitectura.